amigos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí está el amigo fer llevándoles a tu casa tu dispositivo donde te encuentres estas joyitas sobre ruedas ya las que quedan oiga pues miren hoy día domingo en el tianguis del planetario que es donde estoy grabando en la ciudad de guadalajara en la descripción del vídeo y te voy a dejar la información me encontré este precioso nissan zurudo una chulada de autos guerreros buenísimos el que ha tenido un auto de estos me va a dar la razón y qué decir de los amigos taxistas que era era el corazón de los taxistas pues aquí está este a la venta 1990 que estabas haciendo en 1990 caballero andabas de taxista apenas este estabas yendo a la universidad pues mira aquí está el auto del recuerdo el auto del papá el que tuvo el papá el que tuvo la tía la prima también porque estos claro que si estos autos los manejaron mucho las damas les gustaba un auto 100% original 100% original escuchaste bien ese estándar dirección hidráulica factura de agencia miren el precio mi fuerte voy a decir el precio de una vez porque seguramente eso es lo que tú quieres saber te está poniendo nervioso mira por este están pidiendo 57 mil pesos 57 mil pesos a la una 57 mil pesos a las dos vendido vendido porque por medio de este vídeo va a salir el dueño ese conocedor ese que le encanta este tipo de autos y te voy a pasar el número de contacto porque si no como le vas a hablar verdad mira ahí te va 33 16 59 96 0 6 para que vengas y lo conozcas pintura original y déjate muestro la pintura para que veas de miren ahí se ve el paso del tiempo miren si tiene sus detalles porque es pintura original miren lo estás viendo porque como es color plata si me retiro se ve impecable verdad pero hay que rimarse para ver esos detalles lo que si yo estoy viendo que este es un accesorio hay como que le pusieron eso que no corresponde eso si no es original sus llantitas radial bf goodrich muy clásicas también para este tipo de de autos miren 13 pulgadas rim 13 pulgadas 205 60 13 miren el interior qué bonito sus tapas originales también nissan obviamente el auto no está chocado no tiene ningún golpe placas de jalisco y ahorita te voy a mostrar el interior pero quiero que veas a detalle todo alrededor del auto para que veas el trato que tiene muy bonito todos te repito todos sus cristales son los originales este auto trae polarizado yo que le haría le mandaba a chinflar globos el polarizado eso no este también que no es el original para que el auto ahora sí quede 100 100 100 originales y el interior pues tú ya los conoces miren sus cristales manuales esta tela también muy bonita que ya fueron los los últimos que sacaron esta tela el 90 91 creo que en el 92 ya cambió verdad a la línea más redondita miren su tapicería maravilla t excelente este ribeteado también pues caramba pues miren no me van a dejar mentir ya no te los encuentras así usted caballero que fue taxista y que le trae recuerdos y tiene un guardadito vengase por este aquí lo único que le faltó su estéreo original bueno estos no traían estéreo venían lisos porque el que traía estéreo era el más equipado el automático o que era eléctrico estándar cinco velocidades más reversa un auto súper guerrero su clúster muy básico ahí está el poquito rojo porque tiene el freno de mano igual si lo quito miren ahí está lo pongo y se vuelve a aprender entonces este no te me asustes el tablero miren ahí están viendo estos detalles esta es la prueba de que el auto 100% original no se le ha modificado nada es muy común en estos autos creo que aquí ya vale la pena ahora sí protegerlo cuidarlo para que no se maltrate verdad estaría genial vamos para que veas el motor bueno pues miren caballeros aquí está ya el motor y funcionando quiero que lo escuchen funcionando muy bien carburador recuerde que estos también son de banda banda de distribución que el detalle que tenían estos que cuando se te rompía la banda las válvulas se te torcían y había que arreglar el motor entonces esto es algo por lo que uno debe de tener mucho cuidado en estos tipos de autos creo que si este auto es el tuyo que es lo que debes de hacer inmediatamente revisarle la banda destapar si ocupa cambiar cambiar la miren batería no vas a ocupar muy buena y pues miren ahí están viendo él su pared de fuego vean su pintura totalmente original el interior del cofre acá está miren la ruta de conexión de mangueras original todavía si trae aquí unos plastiquitos porque era normal que estos autos se despegaba no sé si era pegamento silicón lo que traía y para no es que no haga un poquito de vibración me imagino que por eso verdad dirección hidráulica oigan pues es un auto que aguantó el paso del tiempo ahí lo están viendo su pintura original esto es muy clásico también en los suros su parrilla original no está dañado quebrado sus faros también originales los cuartitos originales también excelente verdad encendido electrónico por cierto recuerden que estos también salieron con platino condensador que eran muy latosos es más ya ni te los encuentras y este muchos optaron por cambiarlo a encendido electrónico es original también excelente verdad oigan qué tal les pareció este precioso auto el auto del pueblo quien no ha tenido un bocho quien no ha tenido un yeta quien no ha tenido un suro pues aquí está este buenísimo es la oportunidad de que te vengas por él no te los vas a encontrar te repito totalmente original 57 mil pesos y además otra cosa es precio tratar a desde que ahí cuando ya me digan en la llorona en una rebajita porque este estos autos ya son para coleccionar si tú lo quieres para diario igual no te lo vas a acabar con esto damos por finalizado este vídeo espero que haya sido de tu agrado ya saben que lo único que les pido miren delen dedito arriba dedito abajo cualquiera de las dos cosas me ayuda mucho a mejorar el contenido de este canal hay que echarle ganas para subir los suscriptores porque aquí te voy a estar compartiendo muchos autos de este tipo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye